Yo soy el que te ha mandado, las hermosas a tu casa y las cartas que has leído, yo las hice para ti El día de tu cumpleaños te mandé una serenata, porque tú eres mi esperanza y la razón de mi vivir Música No esperes esta vez que te perdone, es la última vez que me vuelves a engañar No te molestes en darme explicaciones, mejor dejemos las cosas como estén El hecho que yo te quiera tanto, no significa que me tengas que aguantar Que me engañes así en mi propia cara, ahora soy yo el que te pongo a sobrar Te puse a sobrar, te puse a sobrar, por mi vete al diablo no me molestes más Ya te puedo decir, no intentes regresar, por lo que me hiciste te puse a sobrar Ay Perúñez, si no nos mata el despecho, nos mata el amor Cuando sospecho que traes el pecado, con un beso me quieres conquistar Te juro que esta vez no te perdono, estoy seguro que me vuelves a engañar El hecho que yo te quiera tanto, no significa que me tengas que aguantar Que me engañes así en mi propia cara, ahora soy yo el que te pongo a sobrar Te puse a sobrar, te puse a sobrar, por mi vete al diablo no me molestes más Ya te puedo decir, no intentes regresar, por lo que me hiciste te puse a sobrar Ya te puedo decir, no intentes regresar, por lo que me hiciste te puse a sobrar ¡Gracias! 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 Gracias.